Buenos días, crawleros, crawleras... Muchas veces me habéis pedido que haga unboxings y análisis de crawlers de iniciación o un poquito más económicos. Bien, pues RC Granada nos cede hoy el DF-4S Crawler en edición 3,13mm. Ya nos avanza qué batalla va a tener. Creo que este sí es digno de tenerlo en la mesa hoy, así que no os lo perdáis. Bien, pues como he dicho, RC Granada nos cede este crawler y abajo en descripción os dejo el link de compra. Pero miradlo después de ver el pequeño análisis que vamos a hacer y alucinaréis, después de ver todo lo que lleva, el precio que tiene. Vemos en la caja el modelo ya acabado, es un RT-R, casi RT-R porque lleva, si no me equivoco, las ruedas desmontadas. Y las torretas de la carrocería también desmontadas, pero no os preocupéis que lo montaremos en un momento. Abrimos la caja y empezamos a ver qué hay de ver. Bien, encontramos... Una primera caja Donde nos viene una emisora Emisora en principio básica Pero que tiene uno, dos, tres... Hasta cuatro canales Y todos funcionales y ahora veremos por qué y para qué nos hace servir Vemos una carrocería Ahora la veremos más de cerca Nos lleva un cargador para baterías de níquel metal hidruro También incluye la batería Las hojas de instrucciones, garantía, con algunas herramientas básicas Y vemos, como hemos dicho, el chasis que viene con las ruedas desmontadas y las torretas Si me dais un segundo lo monto Y seguimos con el vídeo Pues ya lo tenemos montado Y que podemos ver, como siempre empezamos parte estética Vamos a ver Un modelo muy escalero Carrocería de Lexan Simula, parece bastante a... Recuerda bastante a la Toyota 4Runner Y nos viene con detalles como por ejemplo el snorkel, la vaca, las luces Y como podemos ver, ya empezamos con el primer canal de la emisora Donde las luces las podemos activar y desactivar desde el mando Vemos que lleva unas gomas bastante blanditas Para la gama de coches que estamos hablando Y vemos también, por ejemplo, el detalle del winch Y el winch Como podéis ver desde la emisora También es Funcional Desde la emisora Y tiene bastante fuerza Un detallazo, la verdad Quitamos la conocería Y vemos el chasis Bien, el chasis vemos que es un chasis de doble viga Metálico Nos lleva El servo de dirección Anclado en el eje Los links de dirección metálicos con bola metálica Al igual que los links de abajo Todos los links del coche Van a ser metálicos con bola metálica Eso está muy bien Para el reparto de pesos Tenemos la batería en la parte de atrás Entre las dos vigas del chasis La trani y el motor En medio Pensemos que lleva un motor de 550 Nos lleva la caja del receptor Y el variador en la parte de adelante Y aquí arriba De la trani Podemos ver que lleva un servo Y es que este coche También incluye cambio de marchas También Lógicamente Desde la emisora Yo creo Que ahora sí Tengo que decir Que por la gama de precio que tiene Viene muy, muy completo Es decir Que lleva Bumper trasero Y bumper delantero En plástico Un plástico bastante duro Las torretas de suspensión También son metálicas Metálicas las cabezas Y el cuerpo De plástico Aún así El tacto No es nada malo Como podéis ver No es nada malo Incluso La torsión de este coche Es Muy interesante Si le damos la vuelta al chasis Vemos unos ejes de plástico Con la bola de diferencial Bastante gorda Y es que nos recuerda mucho Al SCX10 Las cardanes tienen Bastante ángulo Aunque vienen muy abiertas La dirección Ahora os lo enseñaré Más de cerca Pero no lleva palieres Lleva homocinéticas Es algo que Me ha gustado mucho Y vuelvo a repetir Para la gama de precios Que tiene este vehículo Otros detalles en aluminio Como puede ser El soporte de motor El soporte del servo Del cambio de marchas También en aluminio Vemos que los anclajes De las torretas de suspensión Tienen diferentes anclajes Para darle más ángulo A los amortiguadores Y sin duda Creo que este Crowler Este modelo Sí que es de los Crowlers económicos Que yo recomendaría Sin duda Puede servir Tanto para Nuestro hijo Que se quiera iniciar Como para cualquiera De vosotros Que se quiera iniciar O incluso como base Para hacer algún modelo Más escalero Más curraete Creo que el chasis Y todo Tiene Realmente tiene Muy buena pinta Próximos modelos Los sacaré a la montaña Para probarlo A ver cómo se mueve Y tal Y daré mis opiniones Pero lo que veo Encima de la mesa La verdad es que Me está gustando mucho Así que Espero que os haya gustado Hasta la próxima Chao